¿Sabes? Ha sido un gran apoyo para mí más ahora que mi hija se fue. Ay, señora, pero no lo diga así de triste. Parece que fue por algo malo. La niña se fue como toda una licenciada. No me malinterpretes. Claro que me da gusto que mi hija se tituló de comunicóloga, que ahora es independiente y que tiene un buen trabajo, pero no lo puedo evitar, lo extraño mucho. Pero bueno, ella tiene su departamento, vive con su amiga y están en un lugar padrísimo que a los chavos de hoy les encanta. Pues sí, así es la vida, señora. Los hijos se van, vuelan. Así es, tristemente se van. ¿Qué se encontró, señora? Hay un dibujo. ¿Sí? Sí, ya sabes que a los niños de repente les da por dibujar. Hazme un favor, tráeme más cajas porque hay tantas cosas aquí. Sí, señora, con permiso. ¿Pero qué significa esto? El dibujo. El dibujo que hice cuando era niña es verdad. Lo abusaron de mi mamá. Me violaron. Me violaron. me violaron cuando era una niña. hija, por favor, perdóname. Voy a hacer piso. Sí, aquí te espero. Hola, mi niña. Hola, don Ausencio. ¿Cómo está? Los dulces que nos regaló se nos acabaron bien rápido, pero estaban bien ricos. Ah, qué bueno que me dices porque, ¿qué crees? Te tengo otro regalo. ¿De verdad? ¿Más dulces? Le voy a decir a mi amiga Chelita para que venga. No, 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 no. Me da pena con tu amiguita. Este regalo es solo para ti. Ven, vamos, para que veas qué es, ¿eh? Te va a encantar, vas a ver, está bien bonito. ¿Qué? No, 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 no. Vente. Usted me regala cosas bonitas. Ajá, pues estoy seguro que la sorpresa que te tengo te va a encantar. Mira, sabe. Ven acá. Mira. Ay, un perrito, está bien lindo. ¿A poco me lo va a regalar? Sí, pero nadie debe saberlo, ¿eh? Mira, si tu mami se entera, no va a querer cuidarlo y te va a prohibir que lo tengas. No, no, yo sí quiero al perrito. No quiero que me lo quiten. Bueno, entonces yo lo voy a cuidar por ti. Pero mira, escúchame. Tienes que ser muy buena conmigo. Hacer todo lo que yo te diga. Sí, yo soy buena, niña. Yo voy a hacerle encaso en todo. Vamos a jugar a cosas que juegan los amigos. Pero debe de ser un secreto entre tú y yo. Sí. Estamos jugando con nuestras muñecas porque somos amigas. ¿Verdad que somos amigas, Vera? Sí, somos amigas. Entonces... Y me caís muy bien. Ay, tú también me caís muy bien. Entonces, vamos a jugar. Agarra tu muñeca. A que estas grandes amigas van a tomar el té. Siéntate. Hola. ¿Cómo estás? Siéntate. Mira. ¿A qué modan los platos? Es que no tienes ganas de platicar. ¿Por qué no tienes ganas de platicar? No se siente bien. Oye, amiguita. ¿Por qué tú no te sientes bien? Platícame. Porque el señor del Kinder me hizo cosas que no me gustaron y tengo vergüenza. No sientes vergüenza conmigo, amiguita. Tú puedes confiar en mí. ¿Qué fue lo que te hizo? Mmm... ¿Te tocó? Ay, me tocó. Eso estuvo muy feo, amiguita. Pero tú no te preocupes. Todo va a estar bien. A ver, amiguita. Toma tu té. Toma. Toma tu té. Y platícame. ¿En qué parte del cuerpo fue donde te tocó? ¿Por qué? ¿Por qué me tocó? Mi amiga la doctora me cae muy bien. Me gusta mucho estar con ella. Y cada vez te vas a ir sintiendo mejor, Vera. Te lo digo porque yo también tuve una amiga psicóloga que me ayudó a ser feliz a pesar de lo que me había pasado. Muchas gracias por todo lo que ha hecho por Vera. Y por nosotras, licenciada. Yo hice muy mal en no estar más atenta en la salud y la integridad de mi niña. Yo no debí dejarme llevar por mis prejuicios. Yo soy la que se siente peor porque encima convencí a mi hija de que no aprendiera cosas que le ayudaran a cuidar a mi nieta. Pero no se sienta mal, señora. Mi mamá pensó exactamente lo mismo cuando le platiqué lo que me había pasado. Y la verdad es que ustedes tienen una educación diferente. Además, nosotras como víctimas también cometemos el error de callarnos y de dejarnos llevar por el miedo y por la vergüenza y el dolor. Yo misma tardé muchos años en reconocerlo. Muchas gracias por abrirnos los ojos a las mamás. Es que yo le hice una promesa a la Virgen de Guadalupe, señora. Le prometí que iba a hacer un video donde alentar a los papás a hablar con sus hijos sobre estos temas para poderles dar herramientas de protección y de prevención, para poder evitar que sufran este tipo de peligros. Y, pues, lo mejor de todo fue que la Virgen me escuchó y me abrió las puertas del kinder para poder compartir con ustedes esta información. La Virgencita es muy buena. ¡Guau! ¡Qué bonita rosa está en mi dibujo! ¡Ay, qué bonita, amiga! Esta rosa tan bonita es para ti, mami, porque eres muy buena y te quiero mucho, mucho. Yo también te quiero mucho. ¡Ay, un ataque de besos! ¡Qué bonita rosa, mi amor! Sí, la doctora y Miranda me enseñaron a que nadie debe de tocarme. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en la rosadeguadalupe.mx